Ya escuchamos muchísimo sobre hombres que maltratan a sus esposas o padres que maltratan a sus hijos, pero también existe el maltrato dentro del noviazgo. Sí, así como lo oyes. Debido a esto, la Dirección Departamental de Educación organizó una capacitación a cientos de jóvenes del alto. También se planea hacer una obra de teatro y grabar un video. Todo esto para conseguir noviazgos sin violencia. En Bolivia estamos acostumbrados a las marchas, pero no creerás lo que pasó en Filipinas. Un policía de la ciudad de Quezon se puso a llorar en plena manifestación. Todo pasó porque uno de los manifestantes reclamó a la policía por el daño que le hacía. El oficial respondió que es policía y solo hacía su trabajo. Y ante los reproches de los manifestantes, tiró su escudo y comenzó a llorar desconsoladamente. En seis meses en Sucre registran 21 violaciones a niñas. Del total, en 18 de los casos, el agresor fue del entorno de la víctima, o sea que estaba dentro de su familia. El Ministerio de Educación y la Dirección Distrital de Educación de Sucre han decidido realizar talleres de sensibilización e información para que de una vez por todas se frenen estos actos. Y una buena noticia para nuestro país. Según la Cepal, en su estudio económico 2013, presentado ayer en Santiago de Chile, ha puesto a Bolivia entre los tres países con mayor desarrollo de la región. Y ha proyectado que la economía boliviana crecerá este año un 5,5%. ¡Suscríbete al canal!